El momento de ir a la editorial con Héctor Hugo Jiménez Aunque muy tarde el gobierno mexicano le demostró a su contraparte de Estados Unidos que también tenemos dignidad y músculos. Aunque estos últimos atrofiados por tantos años de sometimiento y servilismo a las políticas comerciales de Washington. En una decisión inédita, la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Economía recetó un ojo por ojo a Estados Unidos que decidió impedir la libre circulación en su territorio de los transportes mexicanos. Una Secretaría de Economía que parecía más bien un elefante blanco ante su inoperancia en defender los intereses nacionales desde que se firmó el TLC con Estados Unidos y Canadá en tiempos de ciega bonanza de Carlos Salinas de Cortari. A través de un comunicado, la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía dio a conocer una lista de 89 nuevos productos estadounidenses, una cifra preliminar y para empezar, que pagarán aranceles de 10 a 45%. La medida anunciada fue una represalia comercial de México en contra de Washington por la puesta en marcha de un programa piloto que impide a camioneros mexicanos circular por las limpias y anchas carreteras de Estados Unidos. Como quien dice, el país vecino no quiere que la supuesta chatarra sobre ruedas mexicana ensucie, y hay que ser honestos, su bien cuidada red carretera y genere problemas de seguridad para los ciudadanos de un país que apenas asoma su resurrección financiera. Entre los productos de importación que cruzan la frontera hacia nuestro país y que entran en esta medida punitiva de México se encuentran algunos de uso común como electrodomésticos, dentífricos y enjuagues para cabello. Nueve largos años tuvieron que pasar para que el presidente de México se fajara los pantalones y no le tembrara la mano para defender a los empresarios del transporte, quienes nunca fueron tomados en cuenta en una cláusula del Tratado Comercial de Norteamérica. Miles de millones de pesos que gastaron los empresarios de las compañías mexicanas para modernizar sus unidades, pero que nunca han podido transitar ni siquiera una milla dentro del país vecino. Nunca es tarde para sacar las uñas. Gracias.